Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix, worldwide, every week Cada semana, nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident, Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Sonido Urbano Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Residence with Adnan Kitsanio. Gracias. Metro Live presenta... This is Residence. Hernán Kitsanio. Sábados a la medianoche. Hernán Kitsanio. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Kitsanio. Solo por Metro 951. Sonido Urbano.